Te amo porque eres prohibida Por eso, por eso te amo Porque me he dado cuenta Que no me importa que nos descubran Vivir con mentiras, sufrir cada día Y siempre esperando Si no se lo dices tú Se lo voy a decir yo Me estoy cansando Escondiendo este amor que yo siento por ti Que nunca te ha dado Vemos el paso Apenas ese es un comienzo mi vida Para dejarlo a ese hombre Que no ha sabido hacerte feliz Deja ya a ese hombre Que no te conviene Mírame a los ojos Dime si lo quieres Y si no es así ¿Por qué a mí me escondes Sufriendo en silencio Pensando en mí Deja ya a ese hombre Que robó tu vida Doce prima